Unidad didáctica 1 denominada la competencia y su estructura. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a planificar el microcurrículo por competencias del módulo académico de autoaprendizaje definiendo la competencia y su estructura con base en las necesidades, intereses, problemas y soluciones del sector educativo, productivo y social. De forma específica, aprender a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. El primero es reconocer la estructura metodológica del enfoque por competencias. El segundo es establecer las implicaciones pedagógicas, metodológicas y didácticas de un proceso formativo por competencias. El tercero es identificar las necesidades, intereses, problemas y soluciones del contexto, articulándolos en la planificación curricular. El cuarto es determinar la competencia y sus elementos, caracterizándolos según su estructura básica. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, identificando el enfoque por competencias y planificando la competencia y sus elementos. Deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que hará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. En esta unidad didáctica, usted aprenderá a planificar microcurrículos por competencias de las áreas, asignaturas o módulos de formación bajo el enfoque e integración de las TIC, a través de metodologías dinámicas Aprender Haciendo, que le permita aplicar las comprensiones y reflexiones críticas a los procesos planificadores y de diseño de los procesos formativos que actualmente adelanta en su institución. Para lo anterior, lo primero que debe hacer es identificar cuál será el módulo académico de autoaprendizaje, entendiendo que este es la asignatura, curso o área que actualmente orienta como docente, sobre el que desarrollará el proceso planificador que ahora empieza a reconocer y aplicar. Dicho proceso planificador consiste en hacer una reflexión crítica que le permita presentar la importancia de su módulo en el programa o programas al que pertenece, identificando las necesidades, intereses, problemas y soluciones que intervendrá, de qué manera aportará en la solución de los problemas, alcance de los intereses o satisfacción de las necesidades y cuál será el problema y el objeto de conocimiento a tratar.